No hay nada igual No hay nada igual Viene mirando, venga y acaba con el dolor Loca para ti por favor, ya conozco tu olor Mucho gusto señor, cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loco con tu amor, y ya entiendo tu valor Por eso no hay nada igual Por eso espero, Felipe, por tu vida El tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Y estoy que me llevo hasta las marcianas En pijama, pa' encima de mi cama Mami dale, vamos a convertirnos en animales Y en sapos y en ranas Y hacer una fiesta con syrup de banana Con ganas romper las avellanas Y no me des tan duro que se me inflama Quiero ver todo el panorama Déjame hacerte un sonograma Y chequearte toa Y comerte toa Y chuparte como una boa Va a mojarte en salsa barbacoa Va a dejarte bruta como Rocky Balboa Por eso no hay nada igual Por eso espero, Felipe, por tu vida El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay nada igual Por eso espero, Felipe, por tu vida El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual No, no, no No hay igual No hay igual No hay igual No, no, no No hay igual Te voy a salir a pasear Sin una nave espacial Cosmodugado Cosmodugado No quiero ser fiar Por tu órgano medical ¿Qué? Más te crece Más, más te crece Más, que qué Más te crece Que qué, que qué Más te crece Nautos Haro Calle 3 Reyes Puerto Rico What's up? Canada, what's up!?